Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Ven a te estar a jugar Te quiero llevar Te quiero llevar Te quiero llevar Y ya le pongo a mí Con los niños en el iPhone mío Yo estoy pa' diga que la tetao linda Me tuvimos de lo que hacemos Mi amor es tic-toc Con mi barata del capó Y en tu cariño me lo mató Porque conmigo la hay directa no yo no La piso, cabrón Galapones, vuelos, mullones Mi loca y duro, borrón Te lo pones pa' mí Y ya por ti me digas para mí Tú déjame dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar Y apaga el celular Que ya estás conmigo No te va a pasar na' Solo déjate llevar No te dejas bajar Y yo quedo contigo Y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres like on me Yo estuve aquí, hasta tú estás linda Cuando me estuvimos de lo que ha deseado El tic-toc Conmigo esa bata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche estándote Estándote, estándote Tocándote, calentándote Y bailándote Pa' los hijos y viéndome Y yo la sigo enamorando Regalando, estoy chacucando Lo guste, mami, te a querer No estamos alejando No te estoy viendo No te aborando Estar solo tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos a bajarte Todas las partes Vamos llenándote Estándote, tocándote, calentándote Todavía le conté pa' mi Follow me Do the life for me Que tú las picas Que tú estás only Mándame tú Como en el local Ese amo vestido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor De aúz Que te quede bien claro Mo' apetite shake OK Gracias por ver el video.